¡Bienvenidos a Martín! Bienvenidos a 125 Ideas. Hoy estaremos en el suroeste y en el nordeste de nuestro departamento compartiendo con la alcaldesa de Valparaíso, Marta Cecilia Hernández y con el alcalde de Amalfi, Oscar Mario García Rendón. Ellos nos han invitado a conocer sus territorios, a conocer cómo avanzan sus principales proyectos. Acompáñennos. ¡Bienvenidos a un nuevo episodio! Yo soy Oscar Mario García Rendón, nací aquí en Amalfi, vivo aquí en Amalfi. Mis primeros añitos también los estudié en el municipio de Amalfi. Mi mamá se llama Gracia Rendón, mi papá Javier García. Tengo una maravillosa familia, mi esposa y mi niña. Mi esposa se llama Rubiela Gaviria López, es enfermera. Mi niña Luisa Fernanda García estudia veterinaria, le gustan mucho los animales. Yo soy abogado, abogado que ayudando y poniendo las leyes al servicio de la humanidad, al servicio de ustedes los niños y las niñas y soy el alcalde de Amalfi. Tomé una decisión de venir a construir el Amalfi que todos queremos. Un Amalfi con igualdad, un Amalfi con equidad, un Amalfi con muchas oportunidades para las personas necesitadas y para las personas que tienen la forma que sigan aportando desde sus empresas, desde sus lugares de trabajo, aportando al desarrollo del municipio de Amalfi. Entonces, en gratitud a todo lo que he recibido de Amalfi, he venido a poner mis conocimientos al servicio de esta bella población. ¡Qué rico tenerla por acá! Muchas gracias, yo estoy muy feliz de que nos hayan invitado, estamos realmente muy contentos aquí en Amalfi. Amalfi te necesita y Belia, Belia, bienvenida al municipio de Amalfi. Te estamos recibiendo con mucho afecto y con mucho cariño. Esa es nuestra apuesta, recibir a nuestros visitantes con mucha alegría, demostrándoles nuestro afecto y la solidaridad que tiene este municipio. En el nordeste de Antioquia se encuentra Amalfi. Limita con los municipios de Anorí, Segovia, Remedios, Vegachí, Yalí, Yolombó y Gómez Plata. Su cabecera se encuentra a 144 kilómetros de Medellín. Cuenta con una extensión de 1.224 kilómetros cuadrados. Sus 21.615 habitantes se conocen como Amalfitanos. Sus principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería y la extracción de madera. Para llegar a este municipio desde Medellín, se debe tomar la ruta Bello-Copacabana-Barbosa-Porce-Amalfi. ¿Por qué es tan importante el restaurante escolar y la nutrición para ustedes? La gran apuesta de esta administración municipal es formar seres para la vida. ¿Y cómo formamos seres para la vida? A través de tres elementos esenciales que le debemos garantizar a nuestros niños y niñas y adolescentes, la nutrición, el afecto y la educación. Nutrición, afecto y educación. Claro que sí. Y a través de la nutrición, el afecto y la educación, vamos a garantizar que estos jovencitos se formen bien en un hogar familiar, donde tengan todos los elementos necesarios. Es importante la nutrición porque un jovencito que vaya a la escuela sin el estomaguito lleno y malnutrido, no va a tener la capacidad de asimilar toda la información y todo ese conocimiento que va adquiriendo, es difícil revertirlo en beneficio de la comunidad. Claro que sí. Entonces por eso decimos que lo fundamental y estamos buscando y estamos logrando que a través de este programa nutricional garanticemos que 6.500 niños amalfitanos están recibiendo desayuno, están recibiendo media mañana, almuerzo. Desayuno, media mañana y almuerzo. Muy completo. El objetivo fundamental es que lleguen a estudiar y no tengan que preocuparse de su estomaguito vacío. Bueno, alcalde, pero no solamente ustedes tienen los restaurantes aquí en la escuela, ¿cierto? Sino que también tienen nutrición desde que están en el vientre de la mamá. Ah, eso es un cuento muy bonito, Belvia. Es un cuento muy hermoso que nosotros lo llamamos la escuela de la mujer gestante y la mujer lactante. Ajá. Donde se le hace un acompañamiento a través del hospital. Este acompañamiento es importante porque se mira el proceso formativo del bebé, del feto. Pero también hacemos un trabajo importante, hacemos un trabajo importante que es el acompañamiento con el INDER. El INDER les acompaña, les orienta. La estimulación temprana. La estimulación temprana, claro que sí. Complementando todo este proceso de restaurantes escolares, tenemos desayuno con amor y tenemos lo que es maná. Buscando que los niños tengan una nutrición balanceada y no padezcan hambre en sus casas. Entonces, eso es lo fundamental. Si nosotros garantizamos a los niños alimentación, buena nutrición, iniciamos el primer paso. Iniciamos ese primer paso de formar seres para la vida. Alcalde, ¿está quedando muy chévere? Me emociona mucho estar aquí en el CDI, Centro de Desarrollo Infantil, porque me imagino aquí a los niños jugando, recibiendo ese afecto, ese cariño, la nutrición, que es fundamental, vuelvo y insisto y repito, para formar esos seres para la vida. Entonces, creo que es un centro que nos va a dar muchas alegrías y muchas satisfacciones. Esa segunda etapa tiene un costo de más o menos 500 millones de pesos. ¿Cómo lo van a financiar? Son 503 millones de pesos exactamente. Son 333 millones de pesos a través del COMPES y 197 millones de pesos que la gobernación de Antioquia muy generosamente nos ayudó a cofinanciar, buscando tener aquí un centro, un centro bien dotado, con todas las condiciones, para que atendamos de manera integral a los niños y a las niñas amalfitanas. En el 2012, el IDEA otorgó un crédito de fomento por valor de 1.033 millones de pesos con destino a la actualización catastral urbana y rural del municipio de Amalfi. Bueno, alcalde, ustedes dentro de su plan de desarrollo por el Amalfi que todos queremos, priorizaron la atención a la población con discapacidad y esto es un tema transversal en todas las líneas. Claro que sí. Yo siempre los he llamado los Mahatma Gandhi, esas almas grandes, esas almas grandes que tenemos acá en Amalfi que están en situación de discapacidad. Hemos decidido decirles a ellos aquí está esta administración que los quiere, esta administración que les brinda la mano, ustedes son muy importantes para nosotros. Y se inició un proceso muy bonito que se llama la equinoterapia. ¿Esto que estamos haciendo hoy? Esto que estamos haciendo en este momento. Aparte de la equinoterapia, hay otros proyectos bien interesantes que están haciendo con esta población. Claro que sí, pero quiero decirle primero que ya hemos hecho un censo. Iniciamos con un censo. Este censo nos da 780 personas en situación de discapacidad. Otra cosa bonita que estamos haciendo es que se está yendo, se conformó un comité, un comité de discapacidad, se está yendo a las casas, a cada una de las casas, se le hace limpieza al hogar, se le hace limpieza a todo el lugar donde ellos están. Y además estamos pensando en iniciar con otro proceso que se llama la hidroterapia. Porque estamos viendo resultados. Usted puede ver la comunidad feliz, contenta, porque se les está atendiendo a sus niños, se están atendiendo a ellos y se sienten queridos. La comunidad maritana necesita afecto, necesita acompañamiento, necesita que los atendamos y que digamos que son personas muy importantes para nosotros. Entonces estamos muy contentos por ello. Alcalde, pero además ustedes también entregan todos los equipos que ellos necesitan y hacen atención también con fisioterapeuta. Claro que sí. En el hospital tenemos una persona, un profesional que se encarga de hacerle todo este trabajo de terapia, pero aparte de ello también tenemos ayudas mecánicas. En el censo uno mira qué ayuda mecánica requiere, entonces se les entrega sillas de ruedas, se les entrega bastones. Es una atención integral, no solamente es la ayuda, no solamente es traerlos y monten a caballo, sino entregarles todo el afecto, todo el cariño que ellos se merecen. Bueno, todos en favor de... ¡Ay, qué bien! ¡Te levantaste! Solito, qué bien. Bueno, alcalde, Amalfi acaba de quedar segundo en los Juegos Intercolegiados Departamentales. Quedamos de segundos a nivel regional y pasaron cuatro grupos a los departamentales. Pues qué maravilla. Centros de Iniciación Deportiva, grupos de recreación, ¿qué están haciendo? Tenemos muchas disciplinas trabajando en esto. Bicicross, voleibol, basquetbol, tenis de mesa. Bueno, y todo esto lo hacen en gran parte con el apoyo también de Indeportes Antioquia. Claro que sí. Hemos venido trabajando muy de la mano con la gobernación, hemos venido trabajando muy de la mano con EPM, hemos venido trabajando muy de la mano con el Deportes e Indeportes Antioquia. Bueno, pues qué maravilla. Vamos a practicar un momentico con los jóvenes de Bola. Claro que sí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. ¡Aporti, aporti, aporti! ¡Aporti! Apreciada y mi querida Belga, ¿descansaste? Mucho, alcalde. Aquí en Amalfi se duerme delicioso. Usted sabía que en Amalfi nadie es forastero. Ah, sí, eso me han dicho. El clima, las personas, todos somos acogedores. ¡Qué maravilla! Y vamos a arrancar haciendo arepas de soya. Claro que sí, Amalfi te necesita. Mucho gusto, Elpidia. ¿Cómo estás? Yo soy Melia. Tengo que quitarle el anillo, ¿cierto? Sí, los anillos y los aretos. Ay, los aretos. Mi niña. ¿Cómo amanecimos? Muy bien, muchas gracias. Y usted, alcalde. Maravillosamente. Bueno, alcalde, ¿por qué es tan especial este lugar y todo lo que están haciendo con Elpidia? Claro que sí. Elpidia hace parte de un maravilloso programa que estamos adelantando con las mujeres. Lo primero que estamos haciendo nosotros es que para erradicar la violencia contra la mujer pensamos que a ella tenemos que generarle oportunidades, que obtengan ingresos para sus familias. Y por ello, hemos decidido aportarle a las mujeres de Amalfi, cabezas de familia, capital semilla. Elpidia es uno de nuestros modelos o ejemplos a mostrar donde a ella se le dio un capital semilla para que trabajara las arepas. Hay otros procesos como este en el área urbana y en el área rural. En el área rural tenemos estaques piscícolas donde más de 250 mujeres se van a beneficiar de producir tilapia, tilapia roja o cachama. También tenemos en el área rural mujeres que están trabajando conservas, yogures, bocadillos, blanqueados. Y aquí en el castro urbano tenemos a mujeres que están trabajando lo que son las líneas de aseo como límpidos, fabulosos, traperas, escobas. De esta manera pensamos nosotros que si generamos empleo, generamos posibilidades a nuestras mujeres, le estamos dándole la oportunidad o estamos bien evitando la violencia intrafamiliar, uno de los grandes flagelos que afectan nuestra comunidad amalfitana, ¿cierto? Por eso se creó la Secretaría de la Mujer. La Secretaría de la Mujer con el ánimo de que permanentemente la estemos acompañando y los estemos asesorando. Amalfi ya queda comprometido de manera permanente con la protección a la mujer y por supuesto la promoción de sus derechos. Vos vas a volver en el próximo programa y ya vas a encontrar a la Alpidia ubicada en su lugar, en la empresa familiar que estamos estableciendo porque le estamos organizando un lugar adecuado que reúna todas las condiciones para que ella pueda desarrollar su actividad, su excelente actividad como empresaria. Así es, las mujeres también se están formando para la vida. Y nos ayudan a construir el Amalfi que todos queremos. ¡Ah! ¡Bien! Le brindemos con Arepa por las mujeres de Amalfi. Ustedes tienen estas tres instituciones pero además tienen otros 53 centros educativos en la zona rural y tienen ciudad educativa. muy grande la apuesta por la educación aquí en Amalfi. Definitivamente, nosotros estamos conectados con la propuesta del señor gobernador trabajar por Antioquia la Más Educada. Vamos en este marco de club científico quiero expresarle lo que hemos venido adelantando en el proceso educativo en el municipio de Amalfi. Un grupo de jovencitos que se han dedicado y han conformado el club de robótica. Aquí vemos este robot es seguidor seguidor de línea sigue la línea negra está trabajando en otros que son seguidores de luz o seguidores de calor y tienen el club también de astronomía a través de la gobernación gracias a la gobernación que nos viene apoyando entregándoles materiales y un instructor que se desplaza aquí al municipio de Amalfi a trabajar con estos jovencitos pequeños y grandes genios que nos ayudan a modelar la educación en Amalfi. Aquí hay mucho talento son 6 mil estudiantes aproximadamente que tenemos acá distribuidos en varias áreas escritores danza poesía es maravilloso el potencial el potencial que tenemos nosotros de nuestros estudiantes También medios de comunicación tienen un desarrollo muy significativo Lo que no se escribe no se sabe La Ciudadela quiero mencionarle que somos un modelo a nivel departamental Es decir ustedes no se presentaron a las convocatorias de Parque Educativo porque tienen Ciudadela Educativa Y una de las mejores reconocidas por la gobernación de Antioquia Además en estos momentos en la Ciudadela se está diseñando un proceso muy bonito que es la educación a personas adultas Tenemos 343 adultos que están recibiendo ese servicio de educación pero aparte de ello la Ciudadela no solamente es para acá para el municipio de Amalfi sino a nivel regional estamos orientando todo el proceso de educación para adultos mayores Alcalde bueno pero adicionalmente ustedes tienen un colegio digital y van a cerrar puntos de digital Claro que sí salimos beneficiados con el Ministerio de las TICS donde salimos beneficiados Amalfi vive digital casi el 90% del área rural también les llegamos con computadores computadores para educar donde a uno les entregamos 5 computadores 10 computadores 20 computadores de acuerdo al número de estudiantes Y también tienen internet en el parque Gracias a la idea tenemos esa maravillosa opción de que los jovencitos en el parque puedan sentarse y acceder a la información Alcalde entonces no podíamos estar en Amalfi y no montar en bicicleta Claro que sí 7000 bicicletas en Amalfi el ajedrez del nordeste Tioqueño maravilloso para montar en bicicleta parte de la población prácticamente equivale a esa cantidad de bicicletas Aproximadamente Pero antes de montar en bicicleta tenemos que tomar clase de cómo es que son las normas de tránsito Claro que sí Aquí podemos observar la raya continua que por ningún motivo que ni por ningún caso ni por ningún motivo pueda adelantar el vehículo Aquí podemos ver la raya descontinua Ahí podemos adelantar el vehículo Vamos Vamos por la vía Alcalde va en contravía ¡Ay! ¡Un accidente! ¡Se accidentó la ambulancia! ¡Ayuda la ambulancia! ¡Sí! ¡Ambulancia! ¿Dónde está él? Vaya pues atiendo al peatón que se accidentó ¡Muy bien! Bueno ¿Y los guardas de tránsito qué le van a decir al ciclista? Nosotros le vamos a hacer un comparemco Este comparemco es porque se atropellaba a un peatón ¡Eso! ¡Eso! Bueno alcalde ya podemos entonces coger la bicicleta nosotros Perfecto ¿Sí o no? Vamos Muchas gracias Ah pero no se puede montar aquí en el parque No Ah bueno ¿Por qué? Porque tenemos una campaña educativa de cero bicicletas en el parque Ok entonces como cero bicicletas en el parque cogemos las bicicletas y vamos a esta camisa Esta es la calle Bolívar Aquí a mano izquierda vemos lo que es el antiguo palacio municipal Este palacio municipal tenemos un proyecto con el ministerio del interior el cual nos aprobaron unos recursos 2.900 millones de pesos para tener nueva sede municipal muy contento por eso y por la calle donde estamos avanzando es una de las vías que va a ser intervenida por el plan maestro de acueducto y alcantarillado Ese plan maestro pues va a recibir aportes del IDEA para hacerlo El plan maestro de acueducto alcantarillado tiene varios financiadores uno de ellos es el 1% del proyecto por C3 con EPM otro porcentaje lo aporta el municipio de Amalfi y para aportar esos recursos el IDEA nos ayudó nos ayudó con un crédito el cual vamos a comenzar a ejecutar a partir del mes de octubre otro proyecto importante que va a transformar físicamente el municipio de Amalfi es la pavimentación de las vías con la gobernación de Antioquia nos aportó 3.000 bultos de cemento excelente para la pavimentación de las vías y con recursos propios del municipio 2.500 millones de pesos a través de regalías directas también vamos a invertirlos en la recuperación de las vías urbanas 8 proyectos de vivienda que vienen para el municipio claro que sí tenemos proyectos para desplazados el de maestros el de maestros proyectos para el área rural que se llama proyecto aldeas que también es con EPM con EPM claro con EPM el proyecto de vivienda de interés social y lo que son los proyectos para beneficiar a las familias que están viviendo en pobreza extrema esta es una de las quebradas vamos a construir algunos muros está muy cristalina muy bonita son cinco de estas quebradas que cruzan el castro urbano y todas se unen en un lugar que se llama los encuentros esta quebrada mire aquí se cayó un muro lo que vamos a hacer es reconstruir construir este muro son más o menos cinco o seis muros que vamos a construir y vamos a ampliar los cauces vamos a hacer el dragado y quitar todo el sedimento vamos a transformar a Malfi en dos aspectos primero la parte cultural el respeto y el afecto por la persona la dignidad por la vida y la segunda transformación es la parte física vías veredales vías urbanas gasificación electrificación rural vivienda acueducto alcantarillado esas cosas maravillosas que son sinónimo de desarrollo para el municipio y bienestar para la comunidad muy agradable está el recorrido alcalde la gobernación de Antioquia invirtió 25 millones de pesos en parque automotor para la policía nacional en el municipio de Malfi alcalde ¿por qué se cambió? no me vas a creer estoy realizando uno de mis grandes sueños participar en un grupo de danza de nuestro municipio y estoy recibiendo mis primeras clases ah pues eso es una maravilla pero vamos a aprovechar para hablar de cultura ya que estamos aquí en la Casa de la Cultura claro que sí es uno de los temas que más me apasiona porque a través de la cultura hacemos patria a través de la cultura hacemos historia a través de la cultura dignificamos y respetamos la vida la vida que es lo más sagrado Alfredo ¿qué te pasó? que estás ahí tirado yo fue la bestia yo fue la bestia que te hizo proponerme empresas como esta yo siempre he dicho que quien toca un instrumento musical quien disfruta de las danzas de la poesía jamás jamás levantará la mano contra un ser humano entonces me apasiona mucho eso y estamos apoyando mira tenemos la escuelita de violines unos jovencitos que están aprendiendo y disfrutando de estos instrumentos también tenemos todo lo que es la escuela de música de percusión de cuerdas de viento también estamos trabajando mucho lo que es el teatro la poesía la cuentería ¿cómo hacen para que les rinda la platica alcalde? porque pues hemos hablado de muchísimas cosas inclusive se nos quedan temas por fuera como el tema agropecuario y eso cuesta claro que sí todo es a través de la planeación y la planificación si nosotros entramos a la cultura de la planeación y visualizamos cómo queremos el municipio de Amalfi queda muy fácil administrar construimos con toda la comunidad el plan de desarrollo un plan de desarrollo que proyectado con el presupuesto que tenemos 11 mil 800 millones de pesos nos da para los cuatro años 45 mil 700 millones de pesos pero a través de la gestión a través de un excelente equipo de trabajo que tenemos secretarios de despacho y todo el equipo de colaboradores ahora 20 meses de trabajo ya tenemos convenios por más de 100 mil millones de pesos me gustaría invitarte a que vieras la práctica de danzas pues yo la voy a ver desde el escenario alcalde pero antes aprovecho para agradecerle esta invitación que nos hizo y esperamos volver alcalde para ver esa transformación del ser humano y por supuesto física en el municipio de Amalfi claro que sí gratitud infinita por habernos venido a visitar las puertas abiertas del municipio de Amalfi Amalfi donde nadie es forastero me voy para clase claro que sí alcalde no pero pico entonces yo enseguida subo a verlo un momentico muy amable claro que sí la espero allá gracias alcalde este es el espacio donde los jovencitos vienen a aprovechar su tiempo libre y donde transmiten a los amalfitanos a través de la danza a través del folclor a través de la cultura la pasión y el amor por la vida la pasión y el amor por este municipio es el sentido de pertenencia estoy feliz asistiendo a esta clase de danzas porque a mí me motiva a ver a estos jovencitos y estas jovencitas danzando mi gran sueño toda mi vida había sido participar y ser parte de un grupo de danzas hoy se me está cumpliendo ese gran sueño y quiero disfrutarlo quiero gozármelo al máximo y hacer parte del club de danzas del municipio de Amalfi el gran sueño que me recuerden es frente al respeto y el afecto Amalfi necesita ser escuchado Amalfi necesita ser visibilizado donde lleguemos a compartir compartir en familia eso es lo que yo quiero que dentro de 20 30 40 años hablen de el alcalde amigo el alcalde amigo que abrazó el alcalde amigo que escuchó el alcalde amigo que transmitió afecto y respeto por el otro porque la vida es lo más sagrado y lo más importante que existe y nosotros tenemos que proteger y conservar esa vida como la protegemos y la conservamos a través del afecto y a través del respeto desde el nordeste hasta el suroeste 156 kilómetros separan Amalfi de Valparaíso yo soy tecnóloga de la administración financiera empecé en el sector público como tesorera acá en el municipio de Valparaíso esa fue mi primera experiencia laboral en el sector público yo trabajo en cualquier lugar admiro mucho la región de los municipios pero yo sí digo con todo el respeto de todos para mí Valparaíso es único familia de gente de Valparaíso es única mi familia estaba compuesta por mi papá mi mamá una tía que se quedó con nosotros fue la que nos vio nacer y estuvo con nosotros desde pequeños y desafortunadamente este año murió mi mamá y mi tía con un mes de intervalo entonces yo prácticamente estoy sola porque vivo con mi papá mis hermanos todos tengo tres hermanos vivos todos casados todos viven en Medellín con sus hijos que están estudiando en la universidad pues prácticamente mi núcleo familiar es mi papá yo soy Marta Cecilia Hernández Orozco alcaldesa del municipio de Valparaíso pues sí señores es la verdad hay un equipo que sabe jugar cuáles cuáles se lo es con esto se lo es se lo es se lo es con el paraíso la berraquera la berraquera la berraquera la berraquera si no les gusta se lo repito la berraquera la berraquera la berraquera bueno a ver acompañarnos a nosotros en este proceso de tratar de sacar adelante nuestra comunidad desde todos los sectores que ella la integran bienvenida estamos muy contentos con ustedes acá muchas gracias alcaldesa por la invitación nosotros también estamos felices y bueno muy ansiosos de conocer muchas cosas de la tierra de Rafael Uribe Uribe Valparaíso es un municipio del suroeste antioqueño limita con Fredonia la pintada y el departamento de Caldas su cabecera municipal dista a 112 kilómetros de Medellín tiene una extensión de 132 kilómetros cuadrados sus 6.277 habitantes se conocen como valparadiseños sus principales actividades económicas son la ganadería y la agricultura destacándose el cultivo de café plátano y cardamomo para llegar a este municipio se toma la ruta Medellín Caldas Alto de Minas Santa Bárbara La Pintada Valparaíso ¿De qué se trata el evento que tenían ahorita aquí? Bueno aquí estábamos entregándole la bandera a todos los estudiantes que van como te digo para los juegos escolares acá en el municipio de Támesis quiero contarte que el año pasado quedó Valparaíso campeón de baloncesto masculino y femenino en estos juegos categoría B van a participar en fútbol la verdad me gusta mucho la inversión social y todo lo que soy más afín a apoyar todos estos procesos de deporte nosotros apoyamos aquí el club de ciclismo para que participen en todas las competencias a nivel subregional también pues aquí estamos 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 ya organizando el plan decenal del deporte que no contamos con él y bueno hemos estado tratando pues como hacer mucha inversión social y la verdad Valparaíso en baloncesto históricamente es como el deporte que nos representa de hecho es mi deporte preferido vienen también unos proyectos relacionados con la infraestructura deportiva si Belia aquí la verdad nosotros venimos de una situación financiera complicada y tenemos los escenarios deportivos en muy malas condiciones ya presentente con el deporte nacional yo pienso que el escenario deportivo más moderno del suroeste por 9.800 millones de pesos hicimos un esfuerzo grande presupuestal con recursos del municipio para hacer los diseños casi 147 millones de pesos estamos esperando pues que ya con el deporte nos dé pues como la definitiva va muy bien hemos hecho los ajustes y sería para tener pues un estadio un coliseo nuevo pues qué maravilla entonces va a jugar baloncesto claro Delia te invito para que juguemos aquí con nuestras campeonas a ver si las dejamos a ellas sentadas las dejará usted alcaldesa porque yo realmente no soy muy buena para el partido con el apoyo del IDEA el municipio de Valparaíso mejoró su indicador de desempeño fiscal al subir 287 puestos en la escala nacional y 36 en la departamental en el último año entonces esta es la sección primaria de Rafael Uribe Uribe sí de la institución educativa Rafael Uribe Uribe aquí tenemos pues a todos los alumnos que están como en una tiempo de lúdica ustedes vienen adelantando cosas muy significativas en materia educativa sí la verdad Delia nosotros tenemos pues como muchísimas deficiencias en el tema de la educación porque los recursos que nos llegan a través del sistema general de participación son mínimos son mínimos Valparaíso no recibe 100 millones de pesos por sistema general de participación entonces tenemos la infraestructura educativa en muy regulares condiciones pero ya venimos pues hemos venido en este en este periodo trabajándole a proyectos muy importantes como es la recuperación de la de la institución educativa Rafael Uribe Uribe en la sección secundaria ¿la otra sede? sí la otra sede el municipio invirtió 147 millones de pesos en el diseño para poder presentar el proyecto al gobierno nacional al ministerio me han dicho que ya está viabilizado pero aún no me llaman pues a firmar el convenio pero estamos muy animados muy esperanzados porque la verdad tenemos muchísimas fallas en ese sentido pero también hemos hecho otras grandes acciones como ha sido con el gobierno departamental y en eso tengo que darle mis o sea mi reconocimiento mi sentimiento de gratitud pues a a nuestro querido gobernador porque por ejemplo en los acuerdos públicos que firmamos este año nos quedó un proyecto por 100 millones de pesos para un aula digital que va a quedar en la sección secundaria restaurantes transporte sí vea el transporte escolar va a ser cofinanciado con el departamento de Antioquia que nos va a ayudar con 20 millones de pesos y nosotros tenemos 30 millones de pesos para invertir en transporte escolar tenemos el tema del restaurante escolar que lo tenemos para aproximadamente 620 alumnos tenemos el tema se invirtió también en el tema de los kits escolares bueno y se ganó un parque educativo que es para donde vamos sí vamos para el parque educativo estamos felices vamos a seguir la ruta alcaldesa ya hicimos aquí cómo se llamará esto no sé hula hula ahora nos toca ya este va a ser el lugar donde vamos a construir el parque educativo de verdad que para nosotros fue una alegría inmensa ese día fue un día cívico ¿la arquitecta va a ser? Laura Montoya mi respuesta cuando cuando resultamos pues allá dentro de los elegidos fue vean se me cumplió otro milagro tenemos santa en la santa en Colombia en el suroeste en nuestra subregión y mire espero que aquí se haga un milagro de una transformación que quede en la historia de nuestra comunidad y que sirva como un espacio de interacción desde los niños hasta los padres de familia para que aquí se gesten programas y proyectos que que redunden en el bienestar en el desarrollo en la integralidad de de todos los valparaisenios bueno alcaldesa aquí en este espacio por ahora tienen una apuesta cultural y va a seguir estando aquí supongo cuando llegue el parque educativo si claro que si precisamente es una de las de las dificultades que tenemos que tenemos muy pocos espacios para que poder dinamizar más este proceso ya desde el año pasado venimos haciendo un esfuerzo grande con la aquí lo hemos llamado la banda de música pero es la escuela escuela de música de la banda sinfónica porque en Valparaíso ha sido uno de los de los grupos culturales modelo también acá a los jóvenes y a los niños les ha gustado mucho las danzas pero vienen de un proceso de que no había en este en este año contratamos el profesor Carlos Rojo para que viniera y estamos muy contentos con el proceso como va y espero que al terminar mi mi gobierno con la ayuda de Dios no Valparaíso sea mejor dicho líder en danza en música en deporte o sea en teatro aquí también les gusta o sea aquí de la parte cultural la comunidad le apuesta alcaldesa ¿qué actividades hacen ellos aquí en el centro día y también en el CBA bueno aquí en el CBA el municipio es el que patrocina pues el que está a cargo del CBA de un todo y por todo para este año hemos hecho el esfuerzo de contar con gerontóloga con enfermera está recientemente porque es un requerimiento de la seccional dado el número de adultos mayores aquí hemos incrementado cupos hay 17 adultos mayores que que viven y que están acá permanentemente en el CBA estamos haciendo una inversión alrededor de 120 150 millones de pesos bueno ¿y qué actividades hacen? pues una de ellas es la pintura que estamos aquí practicando las otras otras son las danzas otra es ellos elaboran traperas hacen comestibles para recoger fondos para el grupo también hacen acolchados juegos de sábanas no esta gente es muy trabajadora y muy activa no vaya a creer que es de la población más activa y también ellos se van de paseo ellos ¿y la van a llevar a usted? yo no sé no sé si me van a llevar si me pueden llevar bueno eso está bien ellos han recogido fondos y yo les he dicho que estamos muy interesados pues en que la administración también que cuenten conmigo que ellos saben que cuentan conmigo incondicionalmente preciosa la vista que tenemos que tenemos desde acá sí la verdad es que Valparaíso desde muchos ángulos se aprecia Valparaíso es un municipio muy hermoso muy hermoso tiene una geografía una topografía no sé Valparaíso tiene clima Valparaíso tiene calidez humana desde el ángulo que lo mires Valparaíso es hermoso Valparaíso tenía unas grandes falencias administrativas de hecho no habíamos cumplido con la ley 617 en los últimos cuatro años nos dimos la tarea de empezar a organizar la administración municipal a estructurar las deudas a reestructurarlas logré hicimos un análisis financiero juicioso detallado y logré el año pasado ingresar o sea que me revisaran la calificación de la ley 617 me la revisaron y quedamos en el 79.8% o sea rajados casi rajados pero por lo menos la saqué del no cumplimiento de 617 el límite es 80% el límite es 80% con esta evaluación que le pedimos a Planeación Nacional a Planeación Departamental y a la Contraloría General de Antioquia logramos identificar y hacer unas propuestas unos ajustes para que por lo menos nos entraran nos dieran esa posibilidad de entrar entramos y ya el año pasado fuimos uno de los mejores municipios en el suroeste quedamos de Quintos Valparaíso en el año 2012 no quedó debiendo un solo peso no quedó debiendo no tenemos una sola cuenta por pagar bueno alcaldesa pero adicionalmente ustedes vienen fortaleciendo también los entes descentralizados como es el caso del hospital si Dele nosotros con el hospital tenemos un compromiso incondicional mira Valparaíso el hospital San Juan de Dios de Valparaíso es una de las IPS que está calificada por el Ministerio de Salud como en riesgo alto para ser intervenida y ahí acabamos acabé de tomar la decisión de que los excedentes en las cuentas maestras que son alrededor de 285 millones de pesos pues tomé la decisión inmediatamente de que no que el Ministerio utilice esos recursos para hacer el saneamiento del hospital Velea te invito para que nos tomemos un tinto y hagamos un recorrido pequeño por acá por la casa del general Rafael Uribe claro alcaldesa pero deje la puerta está ahí solo para allá qué bonito uno no se imagina que sea así mira este es un un producto que en Valparaíso ha ido cogiendo mucho auge más o menos lleva entre 10 y 12 años e incluso pues es muy representativo porque hace aproximadamente cuatro años ya contamos con una asociación acá de cardamomeros y la verdad pues pienso que es un un renglón de economía que va a poder ser muy significativo en Valparaíso entonces gracias a un convenio que hemos venido haciendo con con el departamento de Antioquia o sea a través de la Secretaría de Agricultura para la instalación de esta parcela demostrativa donde a ellos les ha permitido poder con la Universidad Nacional y con la con el apoyo de la administración municipal tener más conocimiento desde lo técnico para que ellos productivamente puedan para que ellos productivamente puedan sacar un cardamomo con mejor calidad ustedes producen más o menos 350 toneladas de cardamomo al año son más o menos unos 50 productores también la administración les hemos venido colaborando en un convenio con el banco agrario donde nosotros apalancamos los créditos que se les hacen para que ellos puedan establecer sus parcelas pero no es lo único lo único que ustedes producen tienen plátanos cítricos caña y vienen haciendo procesos alrededor de eso si Belia nosotros tenemos gracias claro nosotros tenemos gracias a la a la Secretaría de Agricultura unas escuelas de campo unas escuelas de campo de plátano una escuela de campo de hortaliza y una escuela de campo de caña aquí estamos trabajándole duro con el compromiso incondicional de la administración municipal aquí hay un compromiso de la comunidad también absoluto y obviamente el compromiso tan rotundo que hemos y la voluntad tan rotunda que hemos recibido por parte de la Secretaría de Agricultura del departamento bueno vamos a que nos enseñen cómo se recoge el cardamomo porque además esto uno lo ve desde arriba y parece plátano pues parece platanillo parece platanillo bueno alcaldesa cómo es esa propuesta turística alrededor del café mira Belia acá pueden llegar pasar el día les explicarían como todo el proceso desde la siembra la producción y obviamente la transformación del café como es la tostión el secado la desculpada la trillada y se lo pueden llevar ya en muchas formas de presentación te cuento que estamos pues creo que es la primera vez que se firma un convenio con el comité departamental de cafeteros para renovación y productividad del sector lo acabamos de firmar ahora este año vamos a iniciar con 130 mil árboles pero la idea la idea es es para pequeños productores y la idea es que de aquí a que termine mi mandato mínimo unos 500 mil árboles en 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 todo este proyecto que sea de renovación y ya tienen café con cardamomo ya va a salir en Colombia el la primera libra de café con cardamomo producido pues aquí en Valparaíso para hacer esa interacción de estos dos productos que estamos tratando de posicionar como productos muy importantes de la economía local que es el café y es el cardamomo entonces aquí ya nos van a a facilitar la primera libra de café con cardamomo que se va a producir en el país la gobernación de antioquia invierte 100 millones de pesos para aplicar la estrategia de colegios digitales en la institución educativa Rafael Uribe Uribe del municipio de Valparaíso hola Lolita Salita Ramón ¿cómo están? bien 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 bueno alcaldesa en esta vivienda en la casa de Lolita hicieron recientemente una obra de vivienda sí es de la infraestructura pues que hemos como podido realizar con los pocos recursos que manejamos realizamos 35 mejoramientos de vivienda en el área rural que consistía en la instalación de pozos sépticos estamos esperando que también tenemos otros 30 mejoramientos de vivienda con Cora Antioquia estamos esperando que nos que nos entreguen los tanques para nosotros proceder a a cofinanciar el resto de la esto fue esto fue entre municipio y comunidad pero además con el banco agrario también viene otro proyecto más realmente sí además tenemos un proyecto entre el banco agrario para mejoramiento de vivienda rural por 500 casi 560 millones de pesos para hacer mejoramiento en otras 60 viviendas del área rural y tenemos ya uno aprobado con regalías también por 550 millones de pesos más o menos para 60 mejoramientos de vivienda del área urbana también ustedes van a tener unas obras muy significativas en cuanto a las vías si belia estamos ya próximos a iniciar con convenios con el invías mejoramiento de vías terciarias por valor de 1.100 millones de pesos pero además la vía que comunica Valparaíso con la pintada sí o sea esa sí ha sido gestión ante la gobernación de Antioquia y apoyo pues del gobierno nacional la intervención teníamos unos pasos supremamente críticos peligrosísimos y gracias a Dios y a la voluntad de la gobernación a través de la Secretaría de Infraestructura Física se le hizo la intervención se hicieron unos muros de contención que eran fundamentales porque ya estábamos a punto de quedarnos sin vía pero también va a empezar el mantenimiento pues de la vía Valparaíso San Pablo Bueno no alcaldesa muchísimas gracias por esta invitación hemos pasado delicioso hemos aprendido mucho y muchos éxitos en lo que viene que le aprueben todos esos proyectos Gracias Belia así sea y esperamos que vengan ya cuando podamos mostrarles el resultado de todo este trabajo mil gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y por permitirnos mostrar la cara amable de Valparaíso Muy linda esa cara amable de Valparaíso y mucho por mostrar Mil gracias A ver a mí me gusta cocinar porque es como la actividad donde me desestreso cuando me siento como muy estresada de mi rutina habitual laboral o mis actividades públicas y políticas es ahí en la cocina preparando preparando como los alimentos como una manera de hacer algo que me apasiona muchísimo no sé toda la vida a mí cocinar me ha encantado yo quiero que me recuerden como la amiga la Valparaíseña la vecina la persona que hizo una gestión con mucho amor a ustedes gracias por habernos acompañado en este recorrido por el municipio de Valparaíso con su alcaldesa Marta Cecilia Hernández y aquí en el municipio de Amalfi con su alcalde Oscar Mario García recuerden escribirnos al correo electrónico 125ideas arroba idea punto com punto com y seguirnos en las redes sociales Facebook Twitter y en el canal de Youtube del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA para que conozcan más de lo que está pasando con los alcaldes y las alcaldesas de Antioquia hasta pronto